¡Pura vida amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy estamos nada más y nada menos que en Santa María de Dota. Ustedes me dirán, ¡ay Marlon! ¿Qué hacen un lugar tan largo en Santa María de Dota? Casi llegando al Cerro de la Muerte. Pues hoy venimos nada más y nada menos que a Hacienda La Lucha, un lugar que mi amigo Edgar me recomendó visitar. Así que vamos a ir a visitar este lugar, a ver qué nos espera, no lo conozco, qué atractivo sea, qué actividades hay para hacer. Y de antemano les digo que si les gusta el vídeo te puedes suscribir a mi canal que es completamente gratis, activar la campanita, darle like que eso a mí me ayuda un montón y más que es completamente gratis. Así que sin más preámbulos vamos a entrar ya con el videito y nos vamos a conocer Hacienda La Lucha. La ventaja de venir por estos, por este lugar, por la entrada, por la que subimos, es que aquí hay mucha pero mucha naturaleza. Ahora, en este recorrido, que bueno, de allá, acá son 4 kilómetros se van a encontrar esto, van a ver. Esto es como tipo de una quebrada, ojo, dato importante y eso, algo que yo le reconozco a toda esta gente, es que estos son quebradas naturales, todo lo que hay aquí son nacientes. Entonces, todo el agua que ustedes van a ver, como esta agua que ustedes ven aquí, todo eso son nacientes. Entonces, todo este trayecto aquí es demasiado, demasiado chiva. Sí les recomiendo venir para los que son amantes de la naturaleza. Ahora, llegamos. Vamos a un punto donde nos muestra un rótulo aquí que dice Laguna Natural y Meta Downhill. ¿Qué es lo del Downhill? Lo del Downhill es más que nada para la gente que le gusta hacer ciclismo extremo, pero extremo a extremo, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a mostrar unas tomas de lo que se llama, o se les refiere a lo que es el ciclismo extremo. Perdón, es que ando un poquito cansado. Estoy con Santiago y con Sebas. Ellos son ciclistas de Downhill. Hola, mi nombre es Santiago y yo practico lo que es el descenso, que es básicamente descender una montaña en el menor tiempo posible. Y les recomiendo venir a esta pista, a la lucha, que es una muy buena pista. Hola, mi nombre es Sebas. Yo igual practico Downhill. Esta pista está muy buena y les recomiendo que vengan acá, está muy chiva. Acabamos de pasar esta cinta blanca que ustedes ven aquí. Es la ruta marcada del Downhill. Esta es una rampa, digamos, allá donde van los chicos. Allá van los chicos. Esta es la rampa donde ellos van a bajar. Y es un deporte extremo bravísimo. Voy a ver, voy a sacar a Droney. Y voy a ver si puedo hacer unas tomas con Droney para que ustedes vean más o menos la verdad lo extremo que es esto. ¡Suscríbete al canal! Le dije a las chicas, o lo hacemos extremo o lo hacemos normal, para no seguir la ruta normal por la que traíamos, que es por donde se pasan los carros. Y las chicas mandan extremo. Así que nos metemos por el lado del sendero, por donde está el bosque, cuesta arriba, para terminarnos de matar un poquito más. La facilidad es que hay muchas personas que son guías que lo que hacen es poner esto. ¿Esto para qué es? No sé si se acuerdan, en el video que yo hice de catarata, la vuelta al cañón, que expliqué que esto lo ponen los guías turísticos o los senderistas con más experiencia. Para que las personas no se pierdan. Para que ellos lleven una ruta trazada. Como pueden ver, aquí hay otro. Al tomar la decisión de venirnos por esta ruta que acabamos de escoger, vamos a cansarnos un poquito más, sí. Pero vamos a disfrutar más de estos paisajes. Impresionante amigos, acabamos de llegar. Hasta impresionante, laguna natural. Amigos, lo bonito de este lugar es que aquí hay alquiler. De botes, obviamente todo va por separado. Los kayak, como ahora lo vamos a ver dentro de un ratito, con las chicas que andan aquí también, que andan en kayak. Es que esta laguna es impresionante, es hermosísima. Vale, vale demasiado la pena venir aquí. Se los aconsejo, si no saben dónde ir un fin de semana y ustedes son de aquí del GAM, vengasen para Hacienda La Lucha. Algo que me tiene impresionado este lugar es que bueno, tiene ranchitos. Como pueden ver ahí hay uno, que es donde estamos nosotros. Después está numerado también. Así que usted puede venir aquí a hacer su carnita asada. Aquí hay otro ranchito que está atrás mío. Y en medio de un bosque divino. Como les dije, aquí se puede venir a hacer. Digamos, ellos están allá atrás, con una carnita asada. Allá hay otro rancho allá atrás. Hay otro rancho allá atrás. En el que estamos nosotros, estamos ahí. Como les dije, dato importante que ustedes tienen que saber es que aquí hay dos tipos de entradas accesibles a las que ustedes pueden llegar aquí en automóvil. Que una es 4x4 y la otra es para tu automóvil. ¿Cuál es la de 4x4? Ok, la que se entra por el lado del restaurante que solamente se puede llegar aquí en carro 4x4 obligadamente. ¿Por qué? Porque la ruta está muy empinada y solo con automóvil, lo vuelvo a repetir, 4x4 se puede ingresar. Ahora, si usted quiere ingresar en automóvil hasta acá, hasta donde es la laguna, se ingresa por el lado de Cedral. Ustedes vienen en la carretera principal y se van por el lado de Chispirito y ahí doblan a mano derecha. Fácil, lo ponen en Waze cuando llegan a Chispirito y entran por el lado de Cedral. Ahí llegan al parqueo automáticamente y lo que llegan del parqueo para acá son 300 metros. Nosotros lo hicimos así porque queríamos vivir la experiencia del hiking, por decirlo así. Entonces, de aquí, del parqueo aquí, son 300 metros hasta la laguna. Y ya después vienen todo lo que son las partes de los senderos que ustedes pueden ir a visitar, a recorrer. De hecho, aquí mismo en la laguna, en el puente, hay rótulos grandes que vienen marcados o demarcados los senderos para que ustedes puedan visitar. Ruta 1, ruta 2, ruta 3 y la distancia que hay entre cada ruta para llegar aquí al punto de lo que es la laguna. Ahora, otro dato que ustedes tienen que tomar en cuenta es que cuando ustedes llegan aquí, la entrada lo único que incluye es el ingreso a toda la hacienda, los senderos, el rancho y el parqueo. Lo que ustedes vieron ahora que son los botecitos, el kayak o tiro al blanco, eso ya tiene un costo adicional. Ok, aquí el buen William nos dio la chance de disparar aquí el tiro al blanco para que ustedes vean más o menos, ¿verdad? La pistolita ya por estar aquí ya se le introducen lo que son las bolitas, ¿verdad? Ya cargada y en este caso, digamos, ella no tiene ningún impacto, ningún tipo de golpe, entonces con toda la confianza uno se la puede acercar, ¿verdad? A lo que es al rostro y nada más apretar y soltar y entonces ella hace el sonido nada más del aire, que en este caso lo podemos hacer para nada más como prueba, ella no tiene carga ni nada. Este es el único sonido que él hace, pero si no hay ningún impacto ni nada, ¿verdad? No golpea ni nada. Estoy al estilo John Wick, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Suena? Hasta que pegaron un brinco. Mónica se asustó todo, si hubieran visto, si hubieran visto a Mónica. Así que vamos a tomar esta actividad de tiro al blanco. Mónica es la que va a tirar primero. Al propio lo hizo. Vamos a ver. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Hemos llegado a lo que es creo que la última visita que hay que hacer aquí obligadamente que es el Museo José María Figueres Ferrer, que la verdad ahorita vamos a entrar y vamos a ver lo más importante que como les dije es una parada obligatoria si ustedes quieren conocer un poquito más de lo que es la cultura o la historia, más que nada la historia de nuestra queridísima Costa Rica y porque somos un país muy pura vida que fue uno de los presidentes de hecho fue el presidente más importante porque fue el que abolió el ejército en 1948, 49, algo así y estamos en la oficina donde él se sentaba a redactar de todo lo que está aquí es conservado es original es de la época nada se ha tocado recordemos que todo esta hacienda aquí es de los Figueres entonces esta parte de aquí toda la biblioteca que hay aquí es la que él utilizaba de hecho ahí hay un cuadro atrás de él creo que fue la última foto que se tomó lo increíble increíble lo que estoy viendo yo en este momento en 1948 Don José María Figueres Ferrer abolió el ejército y de hecho hay imágenes y fotos donde él sale golpeando uno de los partecitas por decirlo así de las torretas o de las torres de lo que era el cuartel Bellavista lo que es ahora el museo nacional este es esta foto es emblemática porque aquí se da ya la abolición del ejército y vea lo que hay aquí este es el original este es el verdadero este mazo que ustedes ven aquí fue el mismo mazo que él utilizó para golpear la torreta de lo que es el cuartel Bellavista lo que fue el discurso de la abolición del ejército el día que José María Figueres dijo no más no más ejército en Costa Rica este va a ser un país de paz va a ser un país de armonía esa frase emblemática que toda madre costarricense tiene que decir dichosa la madre costarricense que sabe que al parir un hijo nunca pero nunca en la vida será soldado por eso somos el país pura vida bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya encantado que les haya gustado que eso haya sido lo más importante déjenme aquí en sus comentarios qué les pareció este videito el recorrido si ustedes vendrían a visitar aquí o si ya vinieron a visitar aquí y qué les pareció con estas hermosas vistas de aquí atrás con el museo José María Figueres Ferrer aquí atrás y con esto hermoso nos despedimos el día de hoy suscríbete si no estás suscrito a mi canal que eso a mí me ayuda demasiado déjame un like comparte el vídeo que eso es completamente gratis y me ayuda a crecer y nos vemos para la próxima en un nuevo vídeo adiós con la próxima chau 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 chau